Este es un viral de TikTok, un guardia observa desde el monitor de la cámara una misteriosa presencia que aparece caminando rápidamente por delante de un vehículo estacionado, por el tamaño podríamos decir que sería una niña, en la grabación se escuchan voces de otras personas, así que podría ser una familia, sin embargo esa grabación y el movimiento de la niña, muchos se lo catalogaron como algo paranormal, ¿tú qué opinas? veamos el vídeo. Un guardia que se encontraba cuidando una propiedad privada divisó a lo lejos una extraña silueta oscura que aparecía a uno de los árboles, agarra su teléfono móvil y comienza a grabar esta misteriosa presencia, veamos el vídeo. ¿Qué demonios crees que haya sido esta cosa? ¿Un fantasma o alguien que quería entrar a esta propiedad? En este puesto tenemos un vídeo que fue enviado por un seguidor, que se llama César Beltrán, que le fue enviado esta grabación de un hombre que trabajaba de guardia y empezó a escuchar los llantos de lo que parece ser un bebé, en ese momento se encontraba lloviendo, el hombre dice que no había nadie más que él y al fondo en la oscuridad se escucha ese llanto, veamos el vídeo. No sé si alcanzan a percibir este, como rifas, como... Esa es la altura del jardín de Carlos Pizano. Es la tercera ocasión que nos pasa. La siguiente grabación es captada dentro de un hospital. La historia de este vídeo sería que el de seguridad luego de escuchar sonidos extraños en una habitación que se encontraba cerrada con llave decide ingresar y captaría algo que el testigo lo cataloga como algo paranormal. Veamos el vídeo. Siguiente grabación fueron tomadas por una de las cámaras de seguridad en lo que parece ser una propiedad. Desde el monitor, los guardias observan una misteriosa sombra que se refleja. Uno de ellos va a investigar y no encuentra a nadie. Otro de los guardias observa desde el monitor y le va indicando dónde se encontraría la supuesta entidad. Incluso dicen que habrían limpiado el lente de la cámara y sin embargo esa sombra seguía apareciendo. Veamos el vídeo. La sombra es captada en las cámaras de seguridad en País del Argentino. No, 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 por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por allá andate. Mirá cómo viene. Camina, mirá cómo camina. Ahí está el cozo, verlo. Ahí está quieto. Ah, no, 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 no. Siguiente, vamos yendo para allá, ¿dónde está el pino? No, allá, allá, allá está el cozo, pero. Al pino andate, ahí, 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 dale, avanzaba, avanzaba. Ahí viene, ahí viene empezó a venir de vuelta. Eso es. No, acá, acá. Sí, mirá cómo empezó a venir. Ahí, ahí, ahí. Camina, 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 camina. Vuelvete, vuelvete, vuelvete. Ahí está, mirá. Vuelvete con dónde estamos hoy, dale. Acá al costado. Sí, mirá cómo camina, ahí sí se ve mejor. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Ahí está la salga, la salga donde estamos hoy. Mirá, mirá. Ahí, avanzaba, avanzaba, avanzaba vos. ¿Escuchaste? ¿No escuchaste? Sí, más, sí, más. ¿Y qué te decía? Ahí yo, no le voy. Ayuda. Ahí, mirá dónde está, por el frente tuyo está. ¿Y vos qué pensaste cuando viste esto en la cámara? Mirá, mirá cómo camina ahí. Mirá, mirá. Vuelve, órale, está esperando, está esperando. Mirá, mirá. Dentro de un salón de eventos, un guardia de seguridad que se encontraba solo, comenzó a escuchar extraños sonidos y golpes que se producían. Decide investigar y mientras va caminando, no se percata de una silueta que aparece a lo lejos detrás de unas mesas. Al ver en cámara lenta, parece ser la silueta de una mujer y el hombre, aunque permaneció por bastante tiempo investigando, asegura nunca haber visto esa presencia. ¿Qué demonios crees que haya sido esta entidad? ¿Un fantasma? Sobre la calle, una cámara de seguridad captó una misteriosa entidad que aparece caminando. En ese momento también se puede ver que un guardia se encontraba con su linterna caminando y en ningún momento se da cuenta de la silueta que aparece, por su tamaño parece ser una niña. Según la historia de esta grabación, sería que el guardia al escuchar sonidos extraños en una caseta fue investigar y en ningún momento dice ver a esa niña. Veamos el video. No. 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 Este otro suceso también es captado dentro de un hospital, uno de los guardias es llamado para que investiguen la zona de las gradas que va hacia el parqueo, ya que aseguran escuchar unos gritos extraños. El hombre al abrir la puerta captaría estos extraños sonidos, sin embargo se dirige hasta el estacionamiento que se encontraba en la planta baja. Veamos el video. Gracias. 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 En las imágenes, unos extraños gritos o sonidos se escuchan al momento que abre la puerta. Muchos dicen que sería algo del más allá. ¿Tú qué opinas? ¿Es un fantasma? El siguiente fenómeno fue captado por un guardia de seguridad que se encontraba en el horario nocturno en una obra de construcción. Al parecer este estaba solo y con su linterna alumbre en medio de la oscuridad y se puede escuchar una mujer llorando. El hombre aunque se encuentra aterrado continúa caminando mientras al fondo en la oscuridad se escucha este llanto. Incluso intenta comunicarse. Veamos la grabación. Veamos la grabación. ¡Verdad! Hasta el día de hoy. Desde luego empecé a escuchar una... una mujer llorando. ¡Mierda! No, no. No, no. Por último tenemos un suceso de terror que le aconteció a un guardia de seguridad que se encontraba trabajando en un edificio de oficialía. Él se encontraba solo en ese momento y es testigo de los sucesos paranormales que ocurren, del que se puede ver como las sillas que están cerca de él se mueven solas. El video es captado alrededor de la medianoche. El fenómeno que acontece delante de este hombre no parece estar asustado, como si estuviera acostumbrado, aunque hice sentir escalofríos. Veamos el video. Vean cómo se está moviendo. ¡Eh! ¡Eh! Póngale cuidado nada más. Delegación de Santa Cruz dice que hoy es un 29 de agosto del año 2023. 11 con 30 de la noche, casi la medianoche. Póngale cuidado cómo está moviendo la mecedora. No hay nadie cerca. Estoy solo aquí yo. Podemos apreciar. Vean cómo se está moviendo. Vean cómo se mueve nada más. Póngale cuidado. Eh. Póngale cuidado la otra, cómo la corren. Pueden apreciar, ¿verdad? Que Dios me acompañe, ¿verdad? Y solo aquí hasta las 06 de la mañana. Póngale cuidado nada más. Ahí está meciéndose todavía. Tiene un pucho mecedora. Mírenla. Mírenla, Pisto. ¡Ay, ay, ay! Lo que siento es escalofríos, pero no. Me cuelgan los huevos como garañón flaco, carajo. Aquí estamos, a ver qué pasa. Sí, Pito. Nos fuimos. A mí no me van a salir corriendo. Jamás me van a sacar corriendo, sé por qué, sí. Sí, Pito. ¿Qué manés que me hicieron estos putas? No me interesan, me. Sí, en vez. Nos fuimos, hombre. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!